La oficina meteorológica ha revelado exactamente qué esperar durante el fin de semana festivo con su predicción meteorológica de tres días. Se espera que la mayoría del país disfrute de un buen comienzo de fin de semana. La perspectiva para la primera parte del fin de semana es que permanezca generalmente seco con periodos brillantes o soleados y cantidades variables de nubes el viernes y el día sábado. Existe la posibilidad de heladas en las zonas rurales, pero se sentirá agradablemente cálido durante las tardes. Para el domingo y el lunes, la oficina meteorológica dijo, a lo largo de principios de mayo, es probable que gran parte del sur vea periodos secos y soleados continuos. Es más probable que partes del norte y el oeste experimenten condiciones más nubladas con periodos de lluvia o lluvias principalmente ligeras en ocasiones. Se espera que los vientos se mantengan ligeros y las temperaturas se mantengan por encima del promedio para la mayoría, pero partes del suroeste pueden experimentar mañanas más frías y algunas heladas al final de la temporada. Mientras tanto, la oficina meteorológica ha pronosticado que el clima comenzará a volverse mucho más inestable a medida que avanzamos en mayo. Un pronóstico en su sitio web decía, a medida que avanza el periodo, es probable que el clima se vuelva más inestable en el norte y tal vez en algunas áreas centrales, trayendo periodos de lluvia y potencialmente algo de aire más fresco muchas veces, mientras que es probable que las áreas del sur permanezcan más pobladas de nubes. En resumen, la oficina dice que habrá una combinación de clima primaveral para el fin de semana festivo, ya que un sistema bajo de presión se desplaza desde el noroeste el día sábado. La alta presión ha sido en gran parte dominante en el Reino Unido en los últimos días, trayendo una buena cantidad de tiempo seco y agradable y algunos periodos soleados. Si bien, el buen tiempo continuará en el sur el día sábado, un sistema de baja presión introducirá nubes y brotes de lluvia en gran parte de Escocia e Irlanda del norte, con algunos vientos ventosos en las zonas costeras expuestas. El domingo, este sistema de baja presión se hundirá gradualmente hacia el sur y traerá nubes y brotes de lluvia a muchas áreas del sur del Reino Unido. En el norte, las condiciones se volverán más brillantes con algunos rayos de sol, pero también algunas lluvias. La perspectiva para el feriado bancario del lunes es de una gran cantidad de nubes en todo el Reino Unido, con algunos chubascos, pero también con algunos rayos de sol en ciertos lugares.